Buenos días a todos. Sí, yo creo que hoy es un día histórico para ambas instituciones. Con tanta cuestión que ha habido política económica y financiera entre ambas instituciones, nunca se tuvo en claro cuál era la deuda que había entre ellas. Nosotros hoy mostramos un resultado de un trabajo que ha llevado más de un año de conciliar las cuentas, todo lo que se generó por servicios, por inversiones que hicieron ambas instituciones. Entonces hemos tenido que cruzar mucha información, analizar documentación, pedir informes. Entonces ha habido un arduo trabajo de ambas instituciones, sobre todo del área financiera de cada una de ellas, donde ambos equipos se han puesto a trabajar para poder dilucidar cuánto era la deuda. Hoy por hoy sabemos cuánto debemos. La municipalidad en esta compensación tiene una deuda con la cooperativa de luz de más de 300.000 pesos, que hemos acordado con ellos cancelar hasta diciembre de 2016. Entonces, inclusive a valor histórico, sin intereses, digamos, porque justamente como no podemos dar cuánto debemos, podemos trabajar de esta manera. Es decir, ahora tenemos claro cuánto debemos, cómo vamos a pagar y en qué plazo podemos hacerlo. ¿Por qué se originó esta deuda? Digamos, ¿a partir de cuándo se es que tienen algún dato y cómo se trabajaba antes y cómo se va a trabajar ahora? Nosotros estamos cancelando una deuda de más de 20 años. Hubo cancelaciones parciales en algún momento en las gestiones anteriores, porque se reunían una vez por año o dos veces al año y hacían una compensación, pero no cancelaban todos los servicios. Nosotros teníamos una gran deuda de servicios con la cooperativa, que sí eran de más de 10 años algunos, o sea que nosotros consideramos que algunos vienen de hace más de 20 años estas deudas. Entonces, hoy por hoy se está cancelando todos los servicios que el municipio le presta a la cooperativa, más los impuestos y tasas que corresponden, y todos los servicios que la cooperativa nos factura a nosotros porque nos está prestando al municipio. Entonces, en esa compensación nosotros cerramos la deuda al 30 de junio del año 2015. A partir del 1 de julio del 2015 venimos trabajando mes a mes, es decir, mes a mes conciliamos las cuentas y cancelamos, o sea que estamos al día en el pago. ¿Qué es lo que se tendría que haber hecho antes? Totalmente. Esa tendría que haber sido la forma de trabajar a nivel financiero y contable, porque esto también genera todo un desajuste en la contabilidad de ambas instituciones. Por eso los balances también estaban atrasados, porque no se reflejaba esta deuda que es muy importante. Hoy por hoy la cooperativa de luz es un importante contribuyente al municipio, y el municipio es un importante centro generador de servicios que tiene que prestar la cooperativa. Entonces, yo creo que es muy importante el vínculo que podemos tener entre ambas instituciones. Las dos más importantes de la ciudad. Entonces, eso hace también que hoy por hoy vayamos cancelando mes a mes, tenemos la deuda cierta, sabemos cuánto debemos y queremos que toda la sociedad lo sepa. En este caso, por razones de público conocimiento, se saben las causas que se siguen en ambas instituciones, donde no se tenía clara esta información. Hoy por hoy nosotros tenemos claro cuál es el futuro que podemos avizorar en lo que es ingresos y gastos en ambas instituciones. Gracias.